¿Qué es el hidroponía y aeroponía? 300 litros de agua, nada más, que el cual alimenta a este sistema y tenemos 20 plantas. Nos ha durado alrededor de ya cuatro semanas y media que no hemos cambiado absolutamente nada, solamente hemos repuesto un tanto de agua conforme la planta va requiriendo sus mismos nutrientes y misma cantidad de agua. Tenemos establecido que nosotros en este sistema de recirculación, para producir un kilo de tomate, solamente gastamos 17 litros de agua. En cuanto para hidroponía o siembra tradicional, se gastan alrededor de 255 litros de agua para producir solamente un kilo de tomate. ¡Gracias!